Observamos desde los índices de la caída económica en el país, puntualmente en algunas actividades, puntualmente en algunos rubros, como la pesca ha sido la zona o la actividad más afectada, como la construcción en segundo lugar y como en tercer lugar aparece la industria hotelera y los restaurantes con un 30%. Claro, la actividad turística ha caído por completo. El turismo en la Argentina, el turismo en el mundo entero, pero puntualmente el que más nos interesa, el turismo en la Argentina, antes de hablar nada menos que con el ministro del sector, escuchen y vean este informe. Se trata del primer sector que paró y estiman el último que se recuperará en el largo plazo. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, la actividad cayó un 22% en el primer trimestre de 2020 en comparación al mismo periodo de 2019 y marzo. Fue el peor mes, con un 57% de caída. El escenario hasta fin de año se traduce en la pérdida de entre 850 y 1.100 millones de viajes a nivel global, lo que significa además una pérdida económica de entre 910.000 y 1,2 billones de dólares, con la consecuente destrucción de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo. En Argentina, la Cámara que nuclea la actividad turística también describe un escenario similar. Hemos pedido asistencia al Estado, el turismo nuclea entre empleo directo e indirecto aproximadamente 1.300.000 puestos de trabajo. En riesgo, por lo menos 400, 500.000 puestos de trabajo están. Es una situación muy difícil, el Estado está colaborando con esta asistencia, con estas ATP que cubren el 50% del salario. El problema que tiene la actividad del turismo es que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en salir. Y en lo que dure en salir es la mayor posibilidad de que caigan empresas que pueden soportar una determinada cantidad de tiempo, pero no mucho más. Pese a las dificultades, el sector local trabaja en la configuración de protocolos para volver gradualmente a la actividad. Con la industria paralizada por la pandemia, nos queda viajar con relatos de otros a través de podcast, videos o recordar aventuras, mientras todo pase y sea tiempo de volver a los cielos, mares o rutas. Los números lo dicen todos. Hasta incluso considero que todavía no tenemos en real dimensión de las consecuencias de todo esto. Escucharon bien, hasta 120 millones de puestos de trabajo. Hay algo que todavía no podemos considerar de ninguna manera. Si vamos a la República Argentina, el informe hablaba de 400.000 puestos en riesgo. Vamos al móvil, vamos a saludar primero a Gabriel Gamarra, nuestro compañero. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas noches. Tenemos la posibilidad de hablar con un ministro que es el encargado de dos áreas, de deportes y también de turismo. Para deportes hay dos especialistas en el estudio, uno sos vos, el otro es Pablo Tiburcio. Así que vamos a encargarnos de hablar de turismo. Estamos con Matías Lammers. Lo primero, en principal, hay que decir que se recibió ayuda del ministerio. Algo así como 4.300 millones de pesos estuvo ayudando el ministerio de turismo a todas las empresas con esta problemática desde hace ya dos meses. La primera pregunta, primero gracias por atenderlo. La primera pregunta es, ¿cuándo va a comenzar a funcionar? ¿Cuándo se van a activar el turismo terrestre, los micros? Y a su vez también, ¿cuándo los aviones van a empezar a volar? Se estima que en septiembre, pero hay una queja de las compañías que dicen, prácticamente no tenemos tiempo, ¿por qué no nos permiten vender los boletos a partir de ahora? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos y para todas. La verdad que es una situación, recién escuchábamos el informe y los números son para agarrarse a la cabeza, como bien aclaraba Ariel cuando arrancó con la presentación. No solamente en Argentina, sino en el mundo. En Argentina una situación particular, una actividad como el turismo, que es importante, que genera más de un millón de puestos de trabajo, que además representa un porcentaje importante del PBI, pero que sobre todo venía un franco crecimiento, que había representado el año pasado más de 6.000 millones de dólares de ingresos de divisas, que era el cuarto ítem de ingresos de divisas para el país, con lo importante que teníamos previsto que fuera este ingreso en la situación macroeconómica que vive la Argentina, en este momento en el cual estamos renegociando nuestra deuda pública. Y de repente nos encontramos con esta pandemia, que es un golpe durísimo para toda la industria y nuestras prioridades se reasignan rápidamente. Recién contaba el compañero de ustedes que antecedió en la nota que me presentó, contaba esta asistencia que estamos teniendo al sector turístico de 4.300 millones de pesos. Esto tiene que ver claramente con ayudar a estas empresas y cuidar esos puestos de trabajo. Ayudarlas, subsidiarlas para que puedan llegar, como decimos nosotros, al otro lado de la orilla. Siempre usamos esa metáfora que nos parece que es muy gráfica y que tiene que ver con que el día después, cuando esto pase, porque a veces pareciera que se hace largo y que nunca va a terminar, pero esto va a pasar, va a terminar, y para el día después necesitamos que el sector privado esté de pie. Los necesitamos como aliados, necesitamos que los hoteles estén en buenas condiciones para que los turistas vuelvan a visitarnos. Lo mismo con las agencias de viaje, con los vuelos, con el transporte aerocomercial, con el transporte terrestre también. Bien, y ya respondiendo concretamente a la pregunta que me hacías, la verdad que no tenemos fecha, es muy difícil hablar de fechas, y me parece que te diría, en este contexto, está irresponsable hablar de fechas, porque uno crea inevitablemente cuando pertenece al gabinete nacional y cuando su palabra ya no es solamente una opinión, sino que es la palabra oficial sobre el tema, genera expectativas. Y la verdad que no nos podemos permitir crear falsas expectativas, sobre todo en un momento donde vemos que no solamente en Argentina, sino en el mundo hay marchas y contramarchas. Es un virus nuevo que los científicos lo están conociendo también, que se comporta de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Entonces hemos visto casos en otras latitudes donde han abierto, han flexibilizado, han hecho una apertura de su economía y han tenido que volver para atrás. Entonces, la verdad que es muy difícil, es muy difícil hoy pensar en fechas, pero sí es cierto que mientras tanto el Estado Nacional lo que está haciendo es ganando tiempo, trabajando en protocolos para los viajes, en avión, hacemos lo mismo con lo que tiene que ver con el transporte terrestre, estamos armando también protocolos para los hoteles, para los restaurantes, para las agencias de turismo, estamos muy avanzados, la idea nuestra es presentarlos la semana que viene, y por supuesto que sean adheridos por las 24 provincias. Ariel, el Ministro te está escuchando. Bueno, muchas gracias Gabriel, buenas noches Ministro, ahora el trato es más formal, ahora es directamente desde Ministro. Interesante esta última parte, si la semana próxima ya se presentan protocolos, quiere decir que en algunas provincias, entendiendo cómo se ha propagado coronavirus en la República Argentina, muy afectada la zona de Lamba, y hay una enorme cantidad de provincias sin casos, quiere decir que en muchos sectores del país puede empezar a reactivarse, por lo menos mínimamente y progresivamente la industria. Mirá, yo entiendo que esa es una decisión, Ariel, que la va a tomar cada uno de los gobernadores, que es la atribución que hasta acá ha dado el Presidente de la Nación, en los lugares donde no hay circulación comunitaria, donde no hay circulación masiva, los gobernadores tienen la potestad de habilitar o no determinadas industrias, y entiendo que lo mismo va a suceder en algunas provincias donde prácticamente o no hay casos, como son algunas, creo que solamente dos provincias, si no me equivoco, Catamarca y Formosa, y después otras provincias donde hay muy pocos casos y donde no hay detectados casos nuevos ya hace bastantes días, eventualmente podrán habilitar diversas actividades, pero esa es una potestad que primero lo definen las autoridades sanitarias nacionales y eventualmente le trasladará esa facultad del Presidente de la Nación a los gobernadores. Hay números por todos lados, de hecho recién el informe era completísimo, algún otro número que se puede sumar es que solamente en Semana Santa se estiman pérdidas por 15.000 millones de pesos de lo que no sucedió, por lo que no sucedió en nuestro país. ¿Qué parte del turismo, qué sector es lo que más preocupa? Los hoteles, hasta incluso agencias de viaje, eso lleva aparejado tantos y tantos trabajadores, ¿no? Sí, te diría que la preocupación es para todos los sectores igual, porque todos los sectores tienen la misma situación y todos los sectores van a tardar también, recién hablábamos antes de empezar la nota con tus compañeros que están haciendo el móvil acá fuera del aire, ¿no? El turismo inevitablemente va a ser el sector que más tarde en arrancar, porque hagamos un ejercicio imaginario que la cuarentena se levanta, no sé, mañana o el viernes. El sábado no van a estar los hoteles llenos, ¿no? El sábado no van a estar la gente en los aeropuertos a Piñada para venir. Entonces, esa lógica cartesiana que usamos para tomar determinaciones nos indica que el turismo va a ser una de las últimas actividades que va a arrancar. Y en ese sentido tuvimos una reunión hace un par de semanas con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, que recibió al sector turístico, que recibió a los representantes, a los referentes del sector y que se comprometió personalmente a extender esta ayuda por ahí, más allá del 30 de junio, que es lo que está marcando hoy el decreto que está vigente, sabiendo que por ahí también se puede extender para otras actividades, pero por lo pronto estamos absolutamente convencidos que el turismo va a necesitar unos meses más de esta ayuda estatal, sumada a esta ayuda que comentaba antes su compañero de 4.300 millones de pesos al sector, porque lo paradójico de esta situación es que la crisis es tan grave, Ariel, que aún con toda la ayuda que está dando el Estado a través de esta asistencia, el trabajo y la producción, puede no alcanzar para algunas empresas, porque el parate es tan grande y tan largo que nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a tener que asistirlas con un complemento, con algo adicional. Lamen, ¿qué tal? Buenas noches, Ministro. Le quería consultar lo siguiente, tiene que ver con sus dos carteras y también un poco con lo social, porque la gente quiere realizar actividad física, no solo jugar al fútbol, lógicamente, sino también en forma de recreación. Y algunas provincias están muy bien en el tema sanitario. Le quería preguntar, deportes que ya funcionaron con protocolos, como el tenis, golf, por decir algunos, esgrima, patín, algo del atletismo, el mundo del fitness, inclusive el esquí, que en pandemia en otros países no tuvo contagio. ¿Algo se puede habilitar en las provincias? Bueno, la pregunta está bien, porque lo que está claro y lo que hay que decir es que no todos los deportes son los mismos, no son los mismos los deportes de equipo que los que se practican en forma individual, en los cuales prácticamente no hay riesgo de contagio siguiendo un protocolo estricto. Nosotros lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud es trabajar en cada uno de esos protocolos para que cuando las autoridades lo consideren, se pueda permitir la práctica. Insisto, y en esto repito y me sumo y adhiero al discurso del Presidente de la Nación. En esto creo que los que tienen que darnos el ok o no, los que tienen que autorizar o no la práctica de los deportes, más allá de nuestras ganas, más allá de la presión que uno pueda sentir por parte de algunas actividades, y hasta de la gente, como decís vos, de la gente común, del deportista común que tiene ganas de hacer actividad física y es lógico que la tenga, lo único que tenemos que hacer en esos casos es hablar con los que saben. Y es lo que hemos hecho desde que se desató esta pandemia y creo que nos ha dado muy buenos resultados, así que van a ser ellos quienes van a determinar cuándo se puede volver a hacer actividad física. Pero está bien lo que marcás, es lógico, y sé también que el Ministro de Salud, quien es González García, lo piensa de la misma manera. No es lo mismo desde ya lo que tiene que ver con un deporte individual, como puede ser el tenis, como puede ser el golf, como puede ser el esquí, con el fútbol, con el básquet, con el hockey, bueno, con todos los deportes de equipos. Lamens, otra pregunta, ¿fútbol sí o fútbol no en las provincias? ¿Fútbol profesional, no? Mirá, me viene bien que me lo pregunte porque la verdad que esa es una decisión, es una facultad que no tiene el Estado Nacional, es una decisión que tiene que tomar cada una de las federaciones, claramente, cada una de las federaciones o asociaciones son quienes determinan, quienes deciden dónde se juegan los partidos, en qué formato se juegan los campeonatos, y el Estado Nacional no puede intervenir, no tiene ningún tipo de injerencia en esas decisiones. Lo que sí es cierto es que en esta situación excepcional, si eventualmente alguna federación no solamente de fútbol, de cualquier otro deporte, decidiera hacer un campeonato en alguna provincia, por supuesto que en este contexto tiene que pedir el ok de la autoridad sanitaria y de nuestro ministerio, pero eso lo que quiero dejar bien claro porque el otro día, a raíz de una opinión mía, algún diario decía el gobierno no descarta jugar en provincias donde no haya circulación masiva. El gobierno ni descarta ni deja de descartar, no tiene por qué intervenir en ese tema, es una decisión que no le corresponde. Y por lo escuchado públicamente en entrevistas, dirigentes de clubes que hacen a la Asociación del Fútbol Argentino en este caso, por ahora descartan la posibilidad de que el fútbol vuelva en lugares donde no han sido afectados por el virus. ¿Es lo mismo que han escuchado ustedes en algún diálogo? He escuchado opiniones diversas, de la misma manera creo que es un debate que se tiene que dar en el seno de cada asociación y cada asociación también, dar una postura sobre el tema, una postura uniforme, pero he escuchado posturas diversas, tanto públicamente como en privado, así que me parece que es mejor que cada dirigente se exprese en ese sentido. Está bien, perfecto, prudente. Muchísimas gracias, Ministro. Sierra allí, Gabriel Gamarra. Gracias y buenas noches. Gracias, Ariel. Buenas noches. Una pregunta o dos. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto del Palomar? ¿Cuál es el cuadro de situación de ese aeropuerto? Y también quería saber, porque hay mucha gente que se queja, dice, no vamos a viajar, ya no vamos a viajar, y tenía un vuelo reservado, y las empresas no me quieren devolver el dinero. Pero, ¿qué solución se le puede encontrar a esa problemática? Bueno, son dos preguntas que evidentemente están absolutamente instaladas y que nos hacen permanentemente. Lo que tiene que ver con el aeropuerto del Palomar, es importante aclarar que el Estado Nacional en ese sentido no ha tomado ninguna determinación, que las cosas siguen tal cual estaban antes de la pandemia, más allá de alguna expresión que haya tenido el concesionario actual sobre la voluntad o no de continuar con esa concesión. Bueno, con respecto a los pasajes y demás que están emitidos, la idea nuestra es trabajar para que se puedan reprogramar. Hoy la verdad que la situación es difícil de las agencias, está en una situación económica muy compleja, muy vulnerable, muy frágil. Entonces, si nosotros hiciéramos una norma en la cual obligáramos a devolver el dinero, muchas de ellas entrarían en quiebra y entraríamos en un gran problema, que es que los pasajeros se quedarían sin su dinero y los trabajadores de las agencias, los trabajadores de las aerolíneas se quedarían sin su puesto de trabajo. Entonces, tenemos que buscar una solución que les permita quedar lo más conforme posible al usuario, que cuidemos los intereses de ese consumidor y que también resguarde los puestos de trabajo y las fuentes laborales que crean esas empresas. Matías, muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Bien, tuvimos la posibilidad de hablar con el Ministro en dos áreas, en deporte y también en turismo. Si les parece bien, volvemos a estudios, Ariel. Cómo no, Gabriel, cómo no, y ha sido rica la entrevista. Claro, hay preguntas que todavía no tienen respuesta, Pablo. Incluso la del fútbol. Peor aún, todo lo concerniente al turismo, donde no se sabe cuándo se reabrían fronteras y vamos a lo internacional, y tampoco cuándo podrá el turismo nacional reactivarse. Si vamos al fútbol y a esta versión que tomó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que ha contado que quiere presentar un protocolo, no depende del Ministerio ni mucho menos. No, depende más de las palabras del Presidente y cómo evolucione toda esta cuestión de la pandemia y la cuarentena. Pero más allá de todo, me parece, sí, positivo por lo que escuché, que dentro de lo social y en provincias se va a habilitar mucho más, porque inclusive salud, turismo y deporte están trabajando juntos para los protocolos, una vez autorizados, ya las gobernaciones y los intendentes podrán. El deporte recreativo vendrá primero, ¿no? Gracias, Pablo. Siguen ustedes.